hola qué tal amigos cómo están no olviden suscribirse al canal les invito que se puedan suscribir a que me sigan en mis redes sociales tengo como dos canales están con tutoriales de acordeón de guitarra estamos aprendiendo acordeón y guitarra pues les invito a que se suscriban y compartan los vídeos si les gusta denle like y dejen sus comentarios hoy vamos a hacer el tutorial de desde la rotonda vengo palomita está en la tonalidad de mi menor lo vamos a hacer en mi menor en realidad salen todas todas las tonalidades nosotros lo vamos a hacer en mi menor entran las notas de sol mayor si séptima mi menor do mayor la mayor esas notitas entran entonces empieza con la introducción de la mayor siempre la mayor sol mayor si séptima y mi menor entra si séptima es mi menor de nuevo la mayor sol mayor si séptima mi menor la mayor sol mayor si séptima y mi menor si séptima y mi menor si séptima y mi menor empieza cantando con sol mayor desde la rotonda vengo si séptima y mi menor desde la rotonda vengo si séptima palomita y mi menor solamente por quererte la mayor él hay tu vidita a sol mayor de nuevo la mayor se va y se va a sol mayor de nuevo la mayor a sol mayor ay sabe dios si volverá solamente por quererte él hay tu vidita se va y se va ay sabe dios si volverá mi corazón ahí lo tienes palomita y mi corazón ahí lo tienes palomita y mi corazón ahí lo tienes palomita y sol si séptima y mi menor do mayor si quieres matarlo puedes la sol él hay tu vidita de nuevo la sol se va y se va la sol si volverá si séptima y menor si quieres matarlo puedes él hay tu vidita se va y se va ay sabe dios si volverá cuando la ilusión cuando la ilusión del alma palomita y cuando la ilusión del alma palomita y do se va y se va y no vuelve nunca la ilusión del alma palomita y sol mayor se va la sol si volverá do mayor do mayor la mayor sol la sol no volverá bueno amigos espero que les guste los tutoriales en cualquier duda dejen sus comentarios y lo vamos a mejorar dejen sus comentarios y lo vamos a ver y lo vamos a ver